Era mayor de ocho hermanos y era campesino. Sé lo que es sentir la presión para ayudar a tu familia, pero sin un diploma de high school, estos jóvenes van a batallar por el resto de sus vidas. El senador Juan Chuy Hinojosa expandió un programa que da a jóvenes una segunda oportunidad para seguir su diploma de high school. Con visitas cara a cara, los conecta con los recursos necesarios para graduarse. Mi oportunidad vino con el G.I. Bill. La de nuestra juventud depende de qué tanto luchemos por su futuro. ¡Gracias por ver el video!